¿Qué tal? Hoy les traigo un unboxing así rápido del celular Redmi Note 11 de Xiaomi. Un celular que es una muy buena opción económica. Actualmente está en... el precio regular es de $6,000 pesos en la página de Xiaomi, pero en Amazon a veces lo tienen en oferta. Actualmente está en $3,850, pero incluso ha llegado a estar más barato. Esto es en pesos mexicanos. Igual les voy a dejar el link en la descripción. Y vamos a ver lo que incluye. Aquí viene el ganchito para poderlo abrir para colocarle el chip. Viene con una funda o una protección de goma de silicón transparente. La guía de inicio rápido. Aquí vemos el teléfono. Algunas de las funciones básicas. Procesador Qualcomm Snapdragon 680. Pantalla AMOLED Dot Display Full HD Plus de 90 Hz. Altavoces duales. Esto es algo muy bueno a pesar de ser un teléfono económico que tiene una muy buena pantalla con una buena actualización para videojuegos. Y altavoces duales. Otra cosa buena también es que tiene el cargador de carga rápida de 33 watts y la batería es de 5000 mAh. Que con un uso regular le viene durando más de un día. Le puede llegar incluso a durar hasta dos días. Otra cosa buena es la cámara cuádruple de 50 megapíxeles con inteligencia artificial. Lentes ultra gran angular y macro. Aquí lo vemos en la parte de atrás. Aquí están las cámaras. La principal de 50 megapíxeles tiene una cámara angular, una de ultra gran angular y una de macro. La macro pues está especial para hacer fotografías acercándote mucho a los objetos. Fotografías de una distancia muy corta. Y pues la verdad el tamaño si se siente de buen tamaño. Muy delgadito. Y aquí vamos a encontrar el cargador. Como podemos ver. De 33 watts. Carga rápida. Y con su cable USB. Se me olvidó mencionar el tipo de entrada para el cargador. Es 3.0. Aquí tiene la entrada de la... Perdón, la salida de audio. De una de las bocinas. El micrófono para las llamadas. Y aquí en esta parte de acá. La salida de audio de la otra bocina. Y entrada de audífonos de 3.5 milímetros. Y pues como les menciono la verdad es una muy buena opción. Un teléfono muy económico. Pero para el precio que está barato. Es una muy buena opción. Bueno, hay muchas versiones. Esta versión es la de 128 GB de memoria interna. Y 4 GB de RAM. Pero hay pues también de mayor ampliamiento de memoria interna. Y también de mayor memoria RAM. Pues va variando el precio. Posteriormente haré otro video con algunas pruebas. Para comentarles que tal funciona. Espero que les haya gustado el unboxing del Redmi Note 11.